Nunca me imaginé poder estar aquí, siempre tiene sueños a corto plazo y este para mí ha venido de golpe y ojalá poder ganarlo y celebrarlo con todas las compañeras. Yo no he podido vivir ningún torneo en categorías inferiores, solo entrenamientos y estar aquí para mí es un orgullo también para mi familia y pienso disfrutarlo al máximo.